¿Cuál es la situación hoy de Tumballi y Volcán? ¿Cómo amanecieron estas localidades después de este fenómeno natural? Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que definir el evento de este ocurrido porque es necesario que sepamos dónde estamos ubicados en este momento. El evento que se produjo aquí en la zona esta de las quebradas conocidas por los filtros, las quebradas de Arroyo Medio, Coiduro, Tumballa, Tumballa Grande, fue una lluvia de intensidad superior a la media normal. El registro exacto no lo tenemos porque no podemos acceder a la zona del registro en este momento, pero durante el día la vamos a recibir y oscila en los 150 milímetros y la duración ha sido bastante corta. Lo que produjo el arrastre inevitable de material y el sedimento este que provocó la luz correspondiente. La situación, como lo veníamos anticipando nosotros, es fruto del marco y el escenario donde estamos en la quebrada y las condiciones climáticas que vamos a tener que trascender o transitar durante este periodo de lluvia. La alta intensidad, la gran pendiente, provocó por supuesto este derrame. La zona de Bárcena, producto de la crecida del Arroyo Medio que desbordó en la zona del puente y el pueblo de Volcán por la crecida de la quebrada esta de los filtros, donde la precipitación, como les decía, fue superior a la normal. Ahora, los pronósticos meteoróricos que tenemos son de lluvia, pero hasta ahora no se visualiza la intensidad de las lluvias que podemos recibir. Lo que sí es importante dar a conocer que bajo directiva de defensa del señor gobernador están trabajando todas las áreas del gobierno provincial para ir restableciendo esta situación que generó el evento de este día pasado. Entonces, esto es serio, era impredecible la localización, como lo decimos siempre, de este tipo de lluvias de alta intensidad y de corta duración a la quebrada. ¿Cuáles van a ser las tareas a corto plazo, ingeniero, de ahora en más? En este momento, en este momento se están desaguando todo lo que es Tumbaya, porque encima hemos bajado la máquina que teníamos más cercana de Punamarca y Vialidad de la Provincia, Vialidad de la Nación y todo el recurso hídrico estamos trabajando en conjunto. y vamos a desaguar y limpiar toda la parte de Tumbaya. En la parte de Volcán, la habilitación del paso es fundamental para poder incorporar mucho equipo que pueda producir el mismo efecto de limpieza. y obviamente las áreas sociales también trabajando en otro sentido. Nosotros creemos que a partir de la habilitación de la ruta en Volcán podemos tener una respuesta más profunda, sobre todo en Tumbaya. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.